Las consultas populares ya no podrán detener la explotación minera en el país, así lo advierte un fallo de la Corte Constitucional. En la decisión se asegura que la propiedad del suelo y subsuelo es del Estado. Al resolver una tutela a favor de la multinacional Manzarobar Energy, el máximo tribunal constitucional tomó una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, con el que se permitió que una consulta popular frenara un proceso de extracción de petróleo en ese departamento. Con una votación de 5 a 4, la Corte estableció que priman los intereses del Estado y que frenar por medio de consulta popular la explotación minera es desconocer que la nación es la propietaria del suelo y subsuelo del país. Así, a diferencia de lo señalado por el Tribunal Administrativo del Meta, la Corte estimó que en el caso puesto a consideración, el objeto mismo de la consulta no se limitaba a determinar el uso del suelo como una competencia propia de los municipios y distritos, sino que en realidad buscaba prohibir la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos naturales no renovables en el municipio de Curamal, con lo cual se estaba decidiendo sobre una competencia del Estado como propietario de estos últimos. Sin embargo, la Corte Constitucional mantiene la posición de que se debe llegar a una concertación entre el Estado, las empresas privadas y la comunidad con el fin de que no se impongan las condiciones de alguno de los intervinientes sobre las otras partes y exhortó al Congreso de la República para que regule las acciones populares de las comunidades que se ven afectadas por la explotación minero-energética con el fin de no violar sus derechos. Recientemente, se han llevado a cabo más de 90 consultas populares para frenar proyectos de explotación. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Lo invito a que empecemos esta emisión de hoy hablando justamente de este muy polémico tema que son las consultas. Este pronunciamiento de la Corte Constitucional significa que se acaban para siempre las consultas populares en lo que tiene que ver con este tema de explotación, de recursos naturales, de extracción de recursos naturales. Y si usted me contesta que sí, ¿dónde quedan entonces los mecanismos de participación ciudadana que también son muy importantes? Las consultas populares como las conocemos hasta el día de hoy seguramente van a desaparecer. Para siempre. Porque una de las cosas a las que exhorta la Corte al Congreso es a diseñar un nuevo mecanismo de consultas. Y esto surge de dos aspectos legales y constitucionales que están en conflicto y que se han vuelto conflicto. Ustedes vean al final de la nota de Chicho, se han desarrollado nueve consultas populares. Consultas en las que o el alcalde o alguien termina organizando esa consulta, termina siendo avalada por un tribunal administrativo seguramente del departamento. Y la gente sale y cuatro mil dicen no y tres dicen que sí. ¿A qué? A un proyecto minero o a un proyecto petrolero en el cual supuestamente se está poniendo en riesgo. Digo supuestamente porque cada caso será distinto, no porque yo lo crea o no lo crea, en riesgo el medio ambiente. Principios constitucionales. Uno, el medio ambiente sano es un derecho de la ciudadanía y la ciudadanía debe participar para defender ese derecho. Magnífico. Hasta ahí las consultas tienen todo el sustento. Dos, el subsuelo es del Estado y el Estado decide cuál es el uso del subsuelo. Pero ambos entran en conflicto porque el Estado termina diciendo, si yo creo que aquí hay un yacimiento petrolero y yo termino dándole un contrato a una petrolera para que lo explote, porque creo que eso es bueno para el país por regalías, por las divisas, por lo que ustedes quieran. Entonces, lo hago como Estado porque yo soy dueño del subsuelo. Y eso entra en conflicto con que la gente que está alrededor de esa explotación dice, pero me va a dañar el medio ambiente, yo participo para que eso no se dé. Ese conflicto ha persistido durante muchos años en Colombia y a pesar de eso se han hecho nueve consultas, las nueve consultas, ocho quedan en pie, una sola es la que se cae, la de Comaral Meta, en este caso que fue la consulta que fue objeto de la tutela. Y lo que dice la Corte es, vea, desde hace rato, en sentencias previas de la Corte e incluso en decisiones del Ejecutivo, se ha exhortado a que se pongan de acuerdo el Estado y el Gobierno Nacional por un lado y los mandatarios locales por otro lado, que haya mecanismos de acuerdo para que finalmente terminen, no a las malas, mediante una consulta, sino de manera coordinada, decidiendo cómo se deben gestionar estos proyectos. Primera decisión de la Corte le dice al Congreso, usted, señor Congreso, es responsable en este momento de sacar, encontrar algún mecanismo de acuerdo y de concertación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales. Pero también le dice al Congreso, usted tiene que inventarse un mecanismo de participación ciudadana, distinto a los que hay en este momento y distinto al que se aplicó en Comaral Meta, que verdaderamente le sirva a la gente para entender el impacto de un proyecto, sus beneficios, cuáles son sus efectos ambientales y ya totalmente informado que la ciudadanía participe de otra manera. Esto en el entendido que la Corte ha previsto o ha identificado que los actuales mecanismos de consulta, la gente vota sin saber nada, le dicen, usted prefiere agua contaminada o agua sin contaminar, pues dice, pues la prefiero sin contaminar y así sucesivamente. De modo, pues, que de las nueve consultas que hay hasta el momento, ocho quedan en pie, una se cae de la de Comaral Meta y en adelante debería ser el Congreso el que termine encontrando mecanismos de coordinación entre el Gobierno Nacional y locales y que termine encontrando el mecanismo idóneo para consultarle a la gente. Mientras el Congreso no haga eso, creo yo, se congelan en adelante las consultas hasta que empiece a regir una nueva jurisprudencia y empiecen, de acuerdo con eso, hacerse nuevas consultas sobre el tema. Mecanismos idóneos, Mauricio. Difícil tarea.